Institución Educativa Nacional Juana Alarco de Dabber ¡Fuerza los aplausos para ellas! Ocupando el primer puesto en este Chile psíquico-patriático En este momento ya se aproximan Asimismo también invitamos a un representante para hacer la entrega del gallardete En estos momentos el responsable El comandante de la Policía Nacional de Perú Miguel Antonio Montenegro En estos momentos ya se aproxima el estrado oficial una representante y se le va a hacer entrega el gallardete del primer puesto ¡Fuerza los aplausos! ¡Fuerza los aplausos! ¡Fuerza los aplausos! ¡Fuerza los aplausos! Cuarto agrupamiento Varones y Mixtos Nacional en particular Tercer puesto y medalla de honor para la Institución Educativa ¡Señor Veránimas! ¡Fuerza los aplausos! para la dirección negativa señor Dandimax para lo cual invitamos nuevamente al licenciado Héctor Valencia Ortiz para cada entrega de la medalla respectiva del doctor